Vamos a ver si, ok. ¿Eso pica? Si. Si te llega a picar, nene. Papá, yo que soy valiente. ¿Y si pica? Uy, de dónde le salió esa vaina. Pues el agua, a ver si le salió de esa casa ya quizás. Él te pica con las de atrás, así que no te preocupes. Se coge con las dos, ¿verdad? Te estás buscando como loco, eh. Él coge con las dos. No, no, no. Él se levanta. Él se levanta por si se te pega con las de atrás que te pica. Ah, ok. Una para cajar y otra para picar. O solo pica. ¿Quién la bota? Venga, papá.